Mastercard da el visto bueno a la prueba piloto CBDC que ha hecho junto a Ripple y ConsenSys. Mastercard llevaba desde el año 2020 intentando llevar a cabo esta prueba piloto, finalmente lo consiguió en agosto de 2023 y ahora ha sacado las primeras conclusiones y te va a sorprender a quién alaba y de quién habla en sus conclusiones finales. Vamos a ver también, porque Genesis se ve obligado a pagarle 175 millones a FTX. Ya ves que aquí sale a cuenta estafar, sale a cuenta robar, porque al final te sale a devolver. Vamos a hablar también de otras muchas cosas, así que quédate hasta el final del vídeo para enterarte absolutamente todo. Déjame tu pedazo de like si te gusta mi contenido y quieres que esto siga creciendo. Suscríbete si no lo estás y vamos ya a ver qué tenemos para el vídeo de hoy. Como a nivel on-chain no he visto nada a destacar, vamos directamente al precio. Ayer hablábamos de que 0,47 era el escalón a batir y vamos a ver si rompíamos este suelo. Por ahora lo ha respetado, ya sabemos que el siguiente paso son los 0,42. Déjame en comentarios si has aprovechado estas caídas para acumular o sin embargo si estás esperando a los 0,42 para hacer tus siguientes acumulaciones. Yo te aviso que he hecho mi comprita por estas zonas, he aprovechado a Bitbabo que sabes que es el sponsor del canal para hacer las compritas y si sigue cayendo, pues obviamente aprovecharé también el siguiente dip. Vamos ya con la noticia de Mastercard. Dice, Mastercard concluye con éxito el piloto CBDC con el Banco de la Reserva de Australia. Dice, Mastercard ha completado un piloto de moneda digital del Banco Central con el Banco de la Reserva de Australia y Centro de Investigación Cooperativa de Finanzas Digitales. Y mira lo que me sorprende lo que pone por aquí. Dice, además el proyecto probó como un titular podría comprar un NFT basado en Ethereum. Obviamente no iban a hablar de Ripple en sus conclusiones teniendo a consensis de por medio. Siempre tiene que salir el hijo pródigo. Siempre tiene que salir nuestro amigo Joseph Lubin o Vitalik Buterin de alguna u otra manera. Así que ya vemos que hablan de Ethereum, no hablan de Ripple. Dice, podría comprar un NFT basado en Ethereum bloqueando CBDC piloto y acuñando una cantidad equivalente de monedas envueltas basadas en Ethereum según unas declaraciones de Mastercard. Por aquí nos dice, las ambiciones de CBDC de Mastercard. Mastercard había mostrado un interés en explorar CBDC desde al menos 2020. La firma expresó sus ambiciones de operar como un sector privado socio para CBDC en 2021 y formó el programa CBDC con Ripple y Consensis en agosto de 2023. Pues ya vemos que por ahora las primeras conclusiones de Mastercard son buenas. Parece ser que les ha gustado este tema de los NFTs. Aunque sea a través de Ethereum parece que no han probado sobre Ripple pero no tienen ninguna conclusión sobre Ripple. Pero bueno, sabiendo que está Consensis de por medio ya no me sorprende absolutamente nada. Vamos con la transacción de 410 millones que ha habido esta tarde en XRP. Dice, estaba dando vueltas en XRP Scan, un sitio maravilloso, y noté una billetera activada hoy el 11 de octubre de 2023 con una transacción entrante de 410 millones de XRP. A lo que Nico Cabrera me puso lo siguiente. Dice, Edu, ¿a ti estas cosas te gustan? Dice, ¿de quién es esta wallet? Y aunque te parezca cachondeo, ya te aviso que esta wallet es de Bitbav. Vemos aquí la wallet de Bitbav, Bitbav 4, que tiene 425 millones. Pues salen hacia esta billetera. Esta billetera de nuevo envía 424 a esta otra. Esta nueva billetera envía 424 a esta otra. Vamos tirando del hilo, vamos tirando del hilo, vamos tirando del hilo. Vamos que entre medias se mezcla también con Bitbav 1. Seguimos tirando del hilo. Te aviso que son unas cuantas tiradas de hilo, ¿vale? Y al final llegamos a la billetera que recibe los 410 millones de XRP, que es la billetera que nos muestra aquí nuestro compañero de Twitter. Vemos cómo, bueno, al final son billeteras que no están etiquetadas, que pertenecen a Bitbav igual, pero es eso, no están etiquetadas por la red. Y creo que ya estamos llegando, es la siguiente y si no, la siguiente. La siguiente, esta es. Esta es 410.699.000. millones 699 XRP. ¿Es esta o es la siguiente? A ver, esta es, esta es 410, 199, 250. 410, 199, 250, ¿vale? Ya vemos que sale de la billetera principal de Bitbavo, se va repartiendo en diferentes billeteras de Bitbavo, en Bitbavo 1, en Bitbavo 2 y pues eso, al final ya vemos aquí también como hay otra, Bitbavo 2 también envía 645.000 XRP, se podrían haber equivocado y haberme los mandado a la mía, yo no tendría ningún problema en recibirlo, ya os lo aviso, y nada, seguimos, seguimos hablando de Bitbavo, ya sabéis que patrocina este canal, que si hacéis vuestro primer ingreso, al menos 10 euros desde Emelink, os van a regalar 10 euros para comprar la criptomoneda que queráis, además, si hacéis compritas en Bitbavo, que sepáis que entráis en el sorteo de 50 XRP que tengo abierto para todos vosotros, así que dicho esto, vamos con la siguiente noticia, con Tranglo, dice, Ripple adquirió el 40% de Tranglo, un especialista líder en pagos transfronterizos, esta compra se realizó en 2021, Tranglo es una empresa que se dedica también a los pagos transfronterizos, da varias soluciones de pagos entre las cuales se encuentra RippleNet, por lo tanto, aunque los clientes de Tranglo usen RippleNet o no lo usen, Ripple va a estar ganando, va a estar obteniendo beneficios, tanto si usan RippleNet como si no, porque también tiene una parte de Tranglo, nos dice, DutyNow y Tranglo favorecen los pagos transfronterizos a través de códigos QR, y por aquí tenemos esta noticia de aquí, que nos dice lo siguiente, dice, informe Fintech de Malasia, octubre de 2023, Tranglo conecta con tu negocio, conecta tu negocio con el mundo a través de Ripples on the Malibuid, y te dice, 11 millones de transacciones en el año 2022, más de 3.000 millones procesados en el año 2022, 80% de pagos en tiempo real, uniendo fronteras financieras en más de 70 países, por aquí vemos que una de las soluciones es Ripple, pero como te digo, al final, RippleNet es una de las soluciones que ofrece Tranglo, pero Ripple, lo que está por encima, siempre termina ganando, usen cualquiera de las soluciones de Tranglo o usen RippleNet. A nosotros, ¿qué nos interesa? Que crezca el precio de XRP, pero al final, si Ripple sigue cogiendo capitalización, sigue creciendo como empresa, seguramente eso también se vea correlacionado al alargar con el precio de XRP, no tengo ninguna duda. Seguimos con esta de aquí, dice, día 84 Tranglo, el proveedor de servicios impulsa DutyNow en Malasia. Funciona con RippleNet para transferencias de dinero y pagos comerciales basados en código QR de próxima generación. XRP se utiliza para transacciones transfronterizas y puede usar Swift para legado. DutyNow y Tranglo conecta con Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Seguimos con nuestro amigo NerdNation Unbox, nos dice, del sitio web Secretaría del Estado, cuando se habla de criptografía, las dos que siempre se mencionan son Bitcoin y Ethereum, excepto cuando se intenta destrozar la industria y entonces mencionas a Ripple. Y por aquí vemos como cuando habla de terroristas, de criminales, dice que los nuevos métodos de pago son Bitcoin y Ripple. Ahí no menciona Ethereum. Cuando se trata de decir que los estándares de cripto son X, ahí sí que son Bitcoin y Ethereum. Bueno, cuando se habla de terroristas, de criminales, no se habla de Ethereum, se habla de Bitcoin y de Ripple. Podrían hablar de Consensys y de Joseph Lubin, por ejemplo, o de Vitaly Buterin. Si están hablando de criminales, no, pues podrían hablar de ellos. Dime qué opinas en comentarios de cómo la Secretaría del Estado de Estados Unidos juega con esas palabritas de aquí. Porque es ya bastante, bastante sospechoso. Tengo por aquí declaraciones de Bitso. Dice, usar on the maliquidity ha cambiado las reglas del juego. Una vez que lo pruebas, soy el mayor admirador. Dice, puedes ver que el dinero se mueve muy rápido y te cuesta solo centavos. El partnership con Ripple es muy importante y pensar que expandirnos juntos en la región es bastante importante también. Vamos a escuchar las declaraciones de nuestra amiga de Bitso. Básicamente, lo que acabamos de leer, que le encanta, on the maliquidity, que le flipa, que sea tan rápido, que sea tan barato y que no puede estar más contenta del partnership con Ripple. Bueno, vamos a ver, mejor dicho, a Stuart Alderotti. No voy a poner el vídeo porque es muy largo. Dice, necesitamos dejar de anteponer la política a las políticas sólidas en Estados Unidos y observar la forma en que Singapur, el Reino Unido, la Unión Europea y Dubái han establecido marcos y licencias claros. No es de extrañar que la criptoinnovación esté prosperando en estas regiones. Unas declaraciones hechas en la CNBC y no le podría faltar más razón a Stuart Alderotti, Chief Legal Officer de Ripple, que una vez más hace hincapié en las barreras que tiene en Estados Unidos para crear infraestructura, para crear productos criptográficos, blockchain, web3, llámale como quiera. Sin embargo, en otras regiones alejadas de Estados Unidos sí tienen esas facilidades, sí tienen ese apoyo regulatorio y esa claridad que saben por dónde tirar, saben en todo momento qué tienen que hacer y con total facilidad, con total claridad y con todas las garantías de saber que no están infringiendo ninguna ley ni que ningún legislador le va a venir a decir que esto no se puede hacer tres años más tarde de que les hicieras una solicitud. Dime qué opinas en comentarios, si crees que esto va a cambiar después de las elecciones de Estados Unidos o si esto va a seguir igual porque la corrupción en este país llega a unos puntos insospechados. Seguimos. Dice, última hora, se han informado discusiones de acuerdo entre Ripple y la SEC. Yo creo que esto, este tipo de rumores los vamos a estar viendo hasta el 16 de abril, que es teóricamente la última fecha para el juicio. Creo que va a ser un rumor recurrente porque al final es muy fácil que se viralice, es muy fácil que esto, así que no hagamos mucho caso a este tipo de rumores hasta que no lleguen de fuentes mucho más importantes, vamos a decirle, porque esto creo que va a ser la comidilla de cada semana. Génesis. Génesis detiene los retiros después de que la corte les obligue a pagar 175 millones a FTX. Y por aquí, no sé por qué no me lo traduce, pero básicamente dice lo siguiente, que están obligados a pagarle 175 millones a FTX. Dice que los directivos del juicio donde se ve envuelto FTX junto con los afiliados de Alameda Research han claimed substantial financial restitution from Génesis, que han pedido esa restitución financiera de Génesis. Perdona por mi inglés, son las 8 de la mañana, me levanto a las 5 para preparar el vídeo de hoy, así que me entenderéis como tengo la cabeza ahora mismo. Dice lo siguiente por aquí, es un texto bastante largo que lo voy a resumir y mucho. Dice, permítame compartir ideas sobre un programa piloto recientemente introducido inicial la semana pasada por el VIS, el Eurosistema y el Banco de Netherlands y Deutsche Bundesbank, denominado Visión Global. Básicamente, este informe del VIS lo que dice es que quieren monitorear todo lo que pasa en blockchain, van a comenzar por Bitcoin, van a poner varios nodos dentro de la red de Bitcoin dominados por el VIS o monitoreados por el VIS para intentar ver todo lo que ocurre en la red, ver quiénes son los actores que interactúan con la red de Bitcoin, cuándo envían, cuánto valor y poquito a poco ir monitoreando absolutamente todo. Van a comenzar por Bitcoin, pero no tengo ninguna duda de que en el futuro van a ir transaccionando en otras blockchains para ir, pues, básicamente viendo qué actores y qué transaccionan y cuántas veces y todo lo que hacen a través de blockchain. Dime lo que opinas en comentarios de este monitoreo que va a comenzar el VIS por ahora solo en Bitcoin. Y terminamos con esta noticia de aquí, dice, el CEO de Apple, Tim Cook, obtiene 41 millones de la mayor venta de acciones desde 2021. ¿Cómo estarán las cosas para que el CEO de Apple esté vendiendo 41 millones de dólares en acciones? Dice Cook, todavía posee alrededor de 3,28 millones de acciones del fabricante de iPhone. Su última gran venta de Apple tuvo 355 millones después de impuestos. Casi nada, casi nada. Pero, ¿cómo estará la cosa para que el CEO de Apple esté, como digo, vendiendo las acciones de su propia compañía? Dime también qué opinas de esos comentarios y dime si crees que queda todavía una sacudida a la baja que queda, que el mercado barra todo lo que no vale, que es mucho dentro del sector cripto. Y a partir de ahí vuelva a construir, que venga luego la noticia del ETF de Bitcoin, la noticia de que se termina el juicio de Ripple, la noticia del halving. Y a partir de ahí, para arriba de nuevo. ¿Opinas que va a ser así? ¿Opinas que no va a haber otro bullrun? Dime lo que opinas en comentarios. Déjame tu pedazo de like, suscríbete si no lo estás y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Chao, amigos y amigas.